Venga, vamos con voleibol. La Copa del Rey que se disputa al Leganés nos dejó la primera buena noticia de la tarde con la victoria del Cisneros Halter frente al Melilla. Triunfó por 1-3 de los tinerfeños que tuvieron que sobreponerse al 1-0 inicial de los visitantes y que les permite plantarse en las semifinales que se disputan mañana. Y habrá derbi canario, lo acabamos de conocer porque el Guaguas acaba de vencer por 3-0 al conqueridor valenciano. Por cierto, la final la podrán ver el domingo en directo aquí en Televisión Canaria a partir de las 4 de la tarde. La presión está claramente de nuestro lado por lo que es Guaguas, por la temporada que venimos haciendo. Pero es un poco lo mismo, creo que la idea nuestra marca el ritmo del partido desde el saque, desde el ataque, desde el control del juego. Ojalá tengamos la oportunidad de jugar a este nivel y que se dé lo que se tenga que dar. Mientras juguemos a este nivel, vamos a estar cerca de la victoria segura.